Bueno chicos, bienvenidos a la Majes Ride, estamos con Ailo Bailar Que locura, mira como tiran el bueno, alta fiesta Somos de los últimos en salir, tenemos número 518 y 517, o sea, que me imaginate Vamos, la moto es maravillosa Ah, como te acordaste, memoria, eh Oye, que tanto está funcionando la moto Y por ahora espectacular, esperemos que disfrutes sus comodidades, ¿no? Y sus distancias Sí, 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 es una buena moto y es muy bonita ¿Te gusta? Es muy diferente al concepto que se suele ver Yo cuando la vi por primera vez dije yo, guau, ¿qué es eso? Es Ferrari ¿No la probaste? ¿No la probaste nunca? No la he probado nunca Ok, bueno Esta moto, te la estuve mirando para comprármela, te la veo muy en serio ¿En serio? Guau Mira Pues nada, va a ir a disfrutar un montón Dale, gracias papá Arrancamos nomás Bueno, arrancamos con todo este Bueno, con todo, ¿no? Porque ya no Acá a la derecha o a la izquierda Acá hay que agarrar por ahí No, aún Sí, amor, está Lo dice el KPC y Mágez lo explicó que sí ¿Se puede cruzar para usar? Sí, porque hay línea puntuada De hecho, te lo permite el semáforo Bueno, arrancamos esta experiencia en un día nublado Con lluvia, humedad Estamos con I Love Bike Life y dos hermosas motos Cumpliendo este reto, experiencia, por así decirlo Organizado por Mágez en Moto Esto en España es legal, así que Acá en la primera rotonda a la izquierda Vamos Dejamos pasar, no, estamos adentro El piso está brillante Está re maloso, eh Y nosotros, ambos con ruedas mixtas, ruedas de tacos Hermoso, la verdad, eh La vamos a pasar genial Y no hicimos ni 3 kilómetros Y ya estamos en una gasolinera Ah, estabas atrás mío, boludo Yo te escuché que dijiste y te vi yéndote por allá Bueno, saludos a la guardia El tema con la guardia civil últimamente está muy calentito ¿Cuánto? 200 euros de punta, ¿vale? Paradita, que hay luz genia de la vida Se olvidó cargar combustible Hoy llegamos a las 3 de la mañana, acordate Bueno, chicos, actualización Se largó con todo Estamos teniendo problemas con el GPS Con Google Maps Y ahí hubió motos paradas acá Y dijo, debe ser por ahí Y sí, era por acá Ah, se están poniendo los trajes de lluvia Son los pibes de las BM que nos pasaron Al final eran, pero no tenían dorsal Estamos teniendo un montón de problemas Con la navegación sobre todo El GPS se volvió loco Ah, acá decía disfrutar Es un solo sentido Era el punto que pasamos Desde la largada del pedrete Todos estábamos preparados para otro tipo de clima Estábamos sufriendo mucho calor abajo De la moto Y ahora Mirá lo que es esto ¡Aguanta la lluvia! No importa nada Soy fan Ay, Lu discrepa conmigo Está resbaladísimo Río plástico Sí, hay cachas de moto por todos lados Y acá, todo derecho, sí Bueno, corto y actualizamos A ver cuando nos volvemos a organizar Porque estamos teniendo un montón de problemas Y esto recién empieza Paradita de emergencia El clima se vino para abajo Nada, no nos esperábamos tanto Estoy empapada, mirá mis botas Estamos empapadísima Mirá mi pantalón No Y encima el traje que estoy usando Yo era de verano O sea, se esperaba mucho calor Y nada que ver Nada El problema no es la lluvia El problema es que hace un frío Sí Ya entramos en zona de sierra Y hace un frío tremendo Así que vamos a ver Qué hacemos de todo esto Y cómo lo solucionamos Bueno Volvemos al ruedo Inicio de la Majes Ride Catastrófico La temperatura bajó muchísimo Se nos unieron un par de motos También que venían atrás nuestro Ahora me escuchan medio raro Porque tengo el bus térmico Cometí el error fatal De no traerme nada de abrigo Estoy con la camiseta técnica Que te viene En el Welcome Pack Y una campera de verano Sí, sí Otra vez se fue el GPS Ahí está Ahí agarro Ahí agarro Acá a la derecha Acá a la derecha Sí, sí, sí No se ve absolutamente nada Estamos teniendo Tremendos problemas logísticos Con el GPS Esta mañana se me rompió El soporte Poniéndolo Para venir al evento Y ahora lo tengo que usar Así porque es la única forma De que quede firme Ahí no es la peor que está Está empapadísima Yo tengo la punta De los pies Algo mojadas Y el pantalón Es donde mejor estoy Porque tiene Forro interno antiagua El clima de montaña Tampoco ayuda Está bastante fresco Bueno, sin quererlo Me estoy dando cuenta Que este video Está saliendo como Un tutorial De todo lo que No hay que hacer En la Majes Ride Ya me imagino El título Que le voy a poner al video Los nueve errores De idiota Que no debes cometer En la Majes Ride Encima la lluvia No es solo lluvia Es calima ¿Cómo estamos de temperatura? Mejor, ¿no? Cambiamos los guantes Y eso creo que nos dio un respiro Estos son impermeables De invierno Y nos reayudó Toda la semana Hizo temperaturas De 34-35 grados Y esta lluvia Nos sorprendió Se me empaña todo el visor Por hablar Bueno, ya nos unimos Con un grupito Bastante grande Me dejan ir primero Bueno No me sigan Porque terminamos en Portugal Conmigo guiando Qué mal que hicieron Sí, cielo 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 Sí Y te digo una mejor Nos vamos para la derecha Bueno, nos presentamos a las motos Moto Morini Xscape Y Moto Morini 6M Ambas mismo motor 6.50 ¿Qué nos cedió Moto Morini? Se largó de nuevo Se largó de nuevo ¿Para qué celebramos de nuevo el agua? Mejor la próxima ni celebremos Gracias a Medis Grupo Porque no teníamos moto Y aparecieron al rescate Para hacer esta experiencia Tremenda posible ¿Cómo venís de tu dolor de cabeza? ¿Bien? Ahora paramos en el punto de control Y te tomas algo Y vemos si te repones Ailu viene medio mal Hace dos días Una bronca tremenda Dolores de cabeza Muy, muy fuerte Migrañas El viernes cuando inició la Majest Ride Llegó bastante a última hora En la acreditación Tuve que ir al médico Y no se le pasó La sigue padeciendo Hay unas ráfagas Mirá, mirá De montaña A darle Miren lo que tenemos de frente Qué carajos Bueno, esto es la NASA Es enorme Esto a mí me suena raro No sé si ustedes creen Que es para controlar Materia aeroespacial Hay un montón Tener razón Yo no me fiaría Absolutamente Nada Aliens Freaking Existen Vamos a dejar pasarlo Porque no tenemos Más navegación Se llegó al punto De la NASA Y se apagó el GPS Pero no, sí, dale A darle nomás Curva súper cerrada Mirá, se me taparon Los oídos Wow Cada vez se pone Más verde el paisaje Y el asfalto está hermoso Con agua y todo Robledo de Chabela Llegamos Ay, necesitaría un café Ni un guiso Un guiso Si no te gusta Si no me gusta Pero lo necesito Uff Y acá donde estacionamos Hola Hola ¿Los aportes? 517 517 517 ¿En serio una máquina? No ¿Cuál es? Se llama el diablo A ver Un guiso De más perfecto Un guiso De carbono De competición Leí de calle Gracias Por acá Hola ¿Qué tal? Vegetaría Bueno, comimos Estamos empapados O sea, el nivel De que tenemos que recurrir A la técnica De calentar los guantes Secarlos En el motor Del frío Y lo congelado Que estamos ¿Te lo tomaste? ¿Tan rápido? Aylu Ahora adentro Bueno chicos Aylu Les tiene que contar Una mala noticia Hice todo el esfuerzo posible Llego al primer punto Hablo Pues ya estoy acostumbrada Que cada cuatro meses Me agarro una migraña Así de fuerte Y estoy acostumbrada Me tocó justo Este fin de semana Meditada y todo Y aún así me duele Y ya es insalubre Cada pozo Cada cosa Y lo peor es que me duele El globo ocular Ahí improvisamos un Con precinto Agarrado ahí Para que no se huele Porque hoy pensábamos Terminar juntos La rodada Y el día No tenemos dos portas GPS Que bronca que me da Todavía no caigo Bueno bebé Avísame cuando ¿Eh? Dale Avísame cuando llegues Por fa Bueno Esta era la mala noticia Se nos fue Aylu Una pena tremenda Con lo que esperó Y deseó este momento Y hacer la magia ride Es una lástima tremenda Pero no pasa nada Acá sigo yo Totalmente empapado Todavía con energía Y a ver si la podemos Terminar vivos Uy no Eh Me parece que Retiro lo dicho Miralo que está el clima Allá arriba Bueno No hay excusa A darle nomás Si había algo más feo Que me podía pasar Es estar mojado ahora Estoy pendiendo de un hilo Si llegara a llover No sé que sería de mí Pero no Si dale A darle nomás Adiós Robledo de Chabela A darle hasta el punto B Miren la niebla Que hay allá arriba Espero no tener que ir Para ahí Eh Dale Motomorini Estoy atravesando La zona de la niebla Pero estoy ahí arriba Ahí nomás Y acá estoy Más o menos metido Pero bastante bien Estoy congelado Y esto recién empieza Wow Bueno chicos Estoy en la Cruz Verde Estoy solo No hay ninguna moto Uy Empezó a llover Ah no te puedo creer Tanta mala suerte Puedo tener Ah está Pero tremendo Casi se me cae la moto No veo nada Tengo todo empañado Pero bueno Let's go Nos unimos a un grupito Menos mal que paré Por lo menos no estoy Tan solo ¿No? Así que vamos a unirnos Con los muchachos Y a darle Casi sin visión Necesito Un pinlock Ya Más que no se ve Nada No se ve absolutamente Nada Me sabe un poquito mal Que Nada Que la Amazes Ride Haya sido pasada Por agua Y por frío Con lo lindo Que se está rodando Con sol Y calorcito ¿No? Por lo menos Tengo referencia A una moto Porque no veo Prácticamente nada Enfrente Y quiero agradecer A Atholon Motoblog Que también hizo Todo esto posible En un principio ¡Wow! Miren allá Enfrente El El monasterio Del Escorial ¡Épico! Dije que no se podía Alargar a llover de nuevo ¿No? Y sucedió Acá los muchachos Bueno Ellos pararon Creo que están perdidos Bueno Lo bueno De que está lloviendo Es que No hay Guardia Civil O eso quiero creer Ya me veo Que están acá Camuflados Si fuera un día De soleado Eso está lleno Bien amigo Despacito Sin inclinar Que está Horrible El pavimento La linchita 300 blanca Había una anécdota Que les quería contar Que acá mismo Salimos por primera vez Fuerte Y tuvimos una secuencia Con la Guardia Civil En la que No veníamos haciendo Nada malo O ilegal Pero sí es cierto Que había Una norma local Que estábamos Infringiendo Pero que Tampoco era para tanto Seguramente Después lo suba Todo el clip Entero Y con más Lujo de detalles Lo que sucede Es que vienen Dos Guardias Civil En moto Y de repente Nos hacen señas Muy agresivas Como diciendo Que estábamos Locos Que qué estábamos Haciendo Esas fueron las señas Que se entendieron Desde la moto Y de repente Uno de ellos Acelera y se va Con todo No sé Se quiso hacer El que venía Pisteando Y casi se la pega Contra un guaray Dijimos Bueno ya está Nos llevamos un buen susto Porque acá ya sabemos Como la Guardia Civil Ya sabemos Como son las multas Doblamos una curva Pum Los dos Guardias Civil Parados Y uno de ellos Cortando toda la calle Haciendo las señas Que nos detengamos Nos detuvieron Nos dijeron De todo Mira que yo Canjé la licencia Y me dicen El psicotécnico No te enseñaron A que eso No se puede hacer No pa El psicotécnico Es un examen De la vista No me enseñaron Las leyes viales Locales En fin Nada Eso ¿Cuánto? Bueno Estoy entrando A Guadarrama Nunca había venido Hasta acá Y posteriormente Creo que está Nava Cerrada Espero que no me haga Subir al puerto Nava Cerrada Porque ahí puede hacer Tanto frío Que podía llegar a morir Yo por ahí no paso Uy Estoy para una paradita técnica Creo que si Llego a parar No vuelvo a subirme Más a la moto Así que le voy a dar Duro y parejo A esta tortura Let's go No, no, no Lo mezcaba Que estoy Lo que suelo Hice 80 kilómetros Hasta acá Bajo agua Pero esta lluvia Que no para Tengo la gota Hecha En un balde Con agua No le jodo No, no, no Lo que llueve ¿Sabes lo que es manejar Con dolor de cabeza? Pero dejo Que no puedes abrir Los ojos Porque encima 80 kilómetros Así O sea Con esta lluvia No paró nunca Ya no llueve nunca En Madrid Pero hoy Llovió todo Ahí hay un panel LED Que decía La temperatura exterior Y estamos A nada más Y nada menos Que 16 grados Imagínense Lo que puede ser Esa tortura Con esta campera Que está prácticamente Perforada por todos lados Para que entre el viento Y encima Mojado No, no, no Una tortura O sea ¿Qué? ¿Están viendo lo mismo que yo? Allá hay una montaña Y todo eso es Lluvia Ay mamá Solo faltaría Que granice Y ya estamos Esto es tremendo Esto no lo ves Todos los días Qué locura Qué locura Las sierras Que parecen Los Pirineos Las nubes Mirá lo que son Ahora mismo Estamos dentro De una de ellas La lluvia Los pueblos Las motos Esto es Épico Nunca en la vida Pensé estar disfrutando Tanto a la vez Que sufriendo Y eso es gracias a que estoy En mi zona de confort Y cada día amo más Esta pasión Y España Se está encargando De eso Acá los Colegas españoles Con sus motos Yo con la mía Esto es terapia Voy a aprovechar A ahorrar batería Uno de los problemas Que estoy teniendo Es que La moto No carga el celular Como corresponde O sea Es como que No cargar al teléfono Sino que Lo mantiene O hace que la descarga De esa batería Sea más lenta A darle que tenemos Una Monster Atrás Y una Z900 Siguiéndome el paso No Puerto de Nava Cerrada Lo que dije Que no quería Dobla o no dobla Uy La cagua Casi que sigue De largo Uy Yo apagé el teléfono No sé Estarán bien los muchachos Son de la Majeray A ver Acá está lloviendo más Ay Es que es un peligro Mirar el teléfono Ahora Bueno Esto se está poniendo Peligroso No Ya fuera de joda Subimos muy alto Estamos arriba De los 1600 metros Está apretando el frío Con todo Estoy arriesgando todo Poniendo una mano En el motor Para calentarme Porque Ya no doy más Los brazos Los dejé de sentir En el torso Todavía algo Tengo De sensibilidad Y cada vez subimos Más 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 Esto ya es Nava Cerrada A ver Si 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 Esto ya es Nava Cerrada Chicos 1800 metros Esto es una locura Es una tortura Ahora si la estoy pasando Muy mal Los que vienen atrás Para no entender Que estoy haciendo Estoy refugiando También un poquito En todo el carenado Y el parabrisas Que algo me hace Bueno Los muchachos frenaron Yo sigo Anda a saber Por donde O sea Son conscientes Que esto acá Es una pista de esquí Para allá es Bueno Vamos con los muchachos Los sigo No Mirá como va la chica Esta Decí que estamos En primavera Pero si no Acá estaría Nevando con todo Justo lo que dije Que no quería agarrar Por el puerto Nava Cerrada Más que lo que Te estoy puteando Ahora Es increíble Bueno chicos No 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 Una moto Tirada Una Suzuki Y no había nadie Y nadie frenó Mirá Uy el barro que hay acá Mirá 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 lo sucio Que está acá No Esta parte Nava Cerrada Está haciendo una tortura Chicos Ya estamos bajando Y recién pasamos Por una punta Que había nieve Había nieve Imaginate Si hace frío En esta ladera Nadie vio la moto Está bien No se puede parar Y si la moto está ahí Quedará ahí Pero que locura Justo prendí la GoPro Y estaba trabada La GoPro se trabó Y la pude desbloquear Así con una mano Y pum En una curva La Suzuki No boludo Por lo menos Estoy bastante acompañado Espero que El dueño o dueña De la Suzuki Este bien Me quedé helado Al verla ahí tirada Que hazaña La Majer Ride Lo logró Siento aventura Uf Por lo menos acá No pega el viento Se está un poquito mejor Ante el frío La ladera de allá Si dolió Me empapé todo Empezó a pasar Por adentro La bota Agua Ya empecé a tener Calos fríos Todo empañado El visor adentro Y la temperatura Va aumentando Conforme vamos bajando Sobrevivimos Bueno Llegamos con vida Presumidos La están pasando bien Porque tienen traje De lluvia No puedo ni siquiera Darles un gesto Tirarles un poquito De revoluciones Porque no me anda La mano derecha Literalmente La tengo muerta Llegamos al segundo Punto de control No, no Este no era Me desilusioné mucho Al ver que no era El punto 2 Pero ahora estoy yendo Hacia él Hacia Miraflores De la sierra Y mira lo que es Esta carretera Es tremenda Cuánto verde Increíble A darle que en media horita Hace un GPS Viene el punto 2 Qué pedazo de ruta Esta la de Miraflores No la conocía Así que seguro Mañana me venga Con Ailu A ver si se siente mejor Y la puede disfrutar Como yo Porque es tremenda Mientras pasan Las rapaces Tengo tacto Con la mano Y hago Aceleradas Muy bruscas Porque no siento Nada Y este mapa Que también Se murió Así que Todo bien No, me quiero morir Volvió a pasar Luego de nava Cerrada Estoy subiendo Hasta la punta De la montaña Para cruzar A la otra ladera Y acá está lloviendo Con todo Bajó un montón La temperatura Te juro Quiero abandonar Te juro Estoy pensando Seriamente Volver a una A mi casa Mira lo que es esto Voy 40 en cuarta Con la mano En el motor La derecha Ya no responde Hay un viento Horrible Ay no lo puedo creer Dios Gracias Dios mío Nunca creí Que iba a poder Llegar acá Una hoja más tarde Yo ni trabajo aquí Estivo Yo estoy esperando Llego desde la una Aquí Esperándole Y por qué no fuiste Para el pedrete Vente esta noche Al pedrete Quiero tener una raíz Y él va a estar ahí Y le digo Maje Llego seis horas Tío Por favor Una foto Que vaya día Con el tiempo que hizo la semana pasada Joder Más lo pienso Más bronca me da Hay gente que se vino Desde muy lejos Ha habido uno que se vino Desde Canarias En barco Con la 125 ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo jodir Muchas suerte Gracias chicos Suerte a vos Que lo conozcas a Majes Nos vemos Bueno Son las 5.38 Me están viendo con visor nuevo Porque ya no podía más De hecho nunca debería haber traído El oscuro Estoy casi a la mitad De la Majes Rhyme Le faltan dos etapas Son las tres horas La cosa está así Necesitaba hacer una parada fuerte Una buena parada Café caliente Calorcito Una estación de servicio Como las que estoy acostumbradísimo Que tienen el clima adecuado Por ejemplo En este caso Tendrían calefacción Un par de mesas Enchufes Para relajarse un poco Tomar un café caliente Y poder seguir viaje ¿Qué es lo que pasa? Que no había de eso Entonces ya entré mal Me tuve que calentar las manos Con el secador del baño Que no sirvió de nada Tuve que cambiar las baterías En el baño Porque no tenía una mesa Donde apoyar las cosas Le digo Venden café caliente Algo Nada Solo vendemos uno frío Del Starbucks Y después Me tuve que tirar En un pasillo por ahí A cambiar La visera El casco Secarme un poco Acomodarme Para lo que seguía A todo esto Tiritando del frío Y la hipotermia Que estoy manejando Porque sí Ya mi cuerpo Lo dio todo Me comí Todo lo que traía Una palmerita Con chocolate Que me sobró Del desayuno De Ailén Después me comí El chorizo colorado Con queso Del picnic Después las gomitas Del welcome pack Después La barrita Con esa energética Del welcome pack Me quedé cortísimo Seguía tiritando Y me tuve que comprar Una tableta de chocolate Ahí Que era lo único Decente que tenía Para recuperar Un poquito el calor Y claro Me comí Un par de cuadraditos Y ya está Me cayó todo Muy mal Porque ya estaba Con el estómago duro Todo tenso Cayó horrendo ¿Qué pasa? Acá estuvimos charlando Entre varios Que estaban acá Varios optaron Por la peor decisión Atrás me está siguiendo Otro participante Con su Ducati Y justamente es eso Tomé la decisión De con mucha bronca Abandonar No doy más Muero de frío Lo poco que recuperé Tardé muchísimo Y tengo los guantes Como si los hubiese metido Adentro de un balde de agua Y ahora me subí a la moto Tengo la campera Como si hubiesen tirado Un balde de agua Y ahora me subí a la moto Imagínate que en la estación De servicio Yo pensaba recuperar Todo eso Incluso Me traje hasta un par de medias Para poder recuperar El calor en los pies Que eso es clave No pude No opté por lo Lo que más bronca me dio Porque la verdad Que yo nunca abandono nada Pero ya el dolor Que estaba sufriendo No me lo aguanto Y encima Me quedaba una hora Así Hasta mi casa Pero por lo menos Es una hora Hasta una ducha caliente Si seguía la próxima etapa Era la iruela Tenía una hora Para arriba Y después Una hora para abajo Hasta de nuevo A Miraflores Y después para abajo Hasta Alpedrete Después de Alpedrete Tenía la hora A mi casa Más todo el tiempo Y todas las horas Que se le suman Estar afuera Ahí en el intemperie Digamos Mojado O sea que Hoy va a llegar Prácticamente a las 12 12 y media De la noche Me voy muy contento Por lo siguiente Muy lindo desafío Se sintió algo así Como probar al ser humano Arriba de una moto En algo muy extremo Bueno Así me sentí Me gustó Porque no fue Una rodada así tranquila Sino como una prueba Muy muy fuerte Ailu me avisó Que está bien Que llegó Que fue al médico Que le dieron algo Para que se sienta mejor Y el poco calor Que recuperé En esta paradita Es lo único Que pude conseguir Para la vuelta a casa Que va a ser una tortura Por ahora estoy bien Pero en breve Se va a venir todo abajo Y el de la Ducati Me sigue así La verdad que la veníamos Esperando hace un montón Ailu también Y a los dos Nos tuvo que pasar esto Le re fuertísimo A la indumentaria de moto Pasa que no solo Mi especulación Fue muy optimista Sino que también Acepto con total derrota Que subestimé De más El clima De la Sierra Madrileña La verdad que No me esperaba Que llueva Cada metro De la Majes Ride Teníamos preparados Para aguantar Un poquito de lluvia Sin el traje Pero tenía que parar En algún momento Para reacomodarnos Y no No fue este panorama El que esperaba Chicos la verdad Le voy a ser sincero Estoy triste Realmente era un evento En que teníamos Muchísimas ganas de estar Y venía con las expectativas Muy arriba Siento un poquito Impotencia De no poderlo Haber manejado Vi todo lo que pude Estuve al borde De la hipotermia Me bajé del punto 2 No sentía los brazos No pude cargar combustible No tengo energía Para ir mover la moto Y cargar combustible Nada Estaba lento Desmotivadísimo No pude cargar las cámaras Pero Re contento Con la invitación de Majes De que lo pudimos conocer Charlar Ayer Viernes Donde empezó todo Que también Se largó la lluvia Terminamos todos Abajo de unos Techitos Unas carpas Que había ahí Haciendo lo que se podía Pero bueno Me voy contento con eso Y bueno Nada Majes Ride 2025 Ya es un hecho La vida da revancha Y la moraleja Quizás Es que Uno no puede Controlar todo Siempre hay algo Que se le va a escapar Por más expectativas Altas que tenga Y segundo Que Murphy existe Sí Tiene No 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 ¡Suscríbete al canal!